...trabajadores pobres de la ciudad a pesar de las alertas de calidad del agua. Resulta difícil enfatizar demasiado lo vital que es el papel de los tiburones en la cadena alimenticia. Resulta difícil enfatizar el papel de los tiburones en la cadena alimenticia. En realidad fue un pirata, un monstruo genocida que esclavizó a miles de personas. Durante la vida de un tiburón Lamia, este ingiere una gran cantidad de restos flotantes y desechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos meros han hecho de las torres nucleares de refrigeración abandonadas su hogar. El tiburón tendrá la oportunidad de comprobar si la exposición a los rayos gamma le otorga superpoderes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los tiburones no están relegados a vagar al azar en busca de presas. Son mucho más sofisticados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustaría aclarar a la familia mafiosa Antolini que estas imágenes no serán usadas en la versión final de este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 La Barracuda compra con emboscadas y es capaz de alcanzar una velocidad punta de hasta 56 kilómetros por hora. Barracuda. Aunque la mayoría lo asocien con un clásico del rock, ¿sabías que también es un pez? ¡Pues así es! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo aquí el tiburón puede descubrir el milagro del amor propio. ¡Gracias! 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 Frecuento mucho el Flamingo Joe. Dicen que es una trampa para turistas, pero solo allí me sirven un sacerdad decente, y no me tienen en la lista negra. ¡Gracias! 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 Aunque la mayoría de los tiburones van a la playa para cometer actos de violencia indiscriminada, algunos solo quieren ponerse morenos y mirar a las chapadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No se ve! ¡Puente! ¡Help! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! Para atrapar a un tiburón, hay que ser tan rápido como un tiburón. ¡Suscríbete al canal! 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 En la condición, estos dos son una atracción muy llamativa para los buceadores que se hacen selfies. Una vez más, el tiburón vuelve a su lugar de relajación.